El regalo de cumpleaños de Almodóvar a Penélope Cruz Hace poco pudimos ver cómo Penélope Cruz acompañaba a su gran amigo Pedro Almodóvar a recoger su título de hijo adoptivo de Madrid. Son grandes amigos desde hace años. No es para menos ya que el director Manchego es responsable de algunos de los éxitos más sonados en la carrera de la actriz, que este 28 de abril cumple 44 años. Tras un tiempo sin trabajar juntos ahora director y actriz preparan un nuevo proyecto, Dolor y Gloria. Eso sí, esta vez Penélope no estará en la pantalla junto a su marido, algo a lo que parece que le han cogido el tranquillo últimamente. Los protagonistas del nuevo proyecto de Pedro son Antonio Banderas y Asier Echeandía. A sus 44 años, cumplidos el 28 de abril, Penélope Cruz está en uno de sus mejores momentos profesionales. A pesar de que a cierta edad algunas actrices ven cómo los papeles para ella desaparecen, este no es el caso de P. Además de esta nueva colaboración con Pedro Almodóvar, Penélope sigue recogiendo las alabanzas por su interpretación de Donatella Versace y en American Crime Story. La actriz se ha metido en la piel de su gran amiga y, aunque parecía que este trabajo podía costarle su amistad con la diseñadora, nada más lejas de la realidad. Versace y ha sabido distinguir entre trabajo y vida personal. Eso sí, no estaba nada contenta con esta versión de lo que rodeó al asesinato de su hermano. Pero ha confiado en su amiga. Aquellos que han visto la serie, que no han sido pocos, aseguran que merece la pena su versión original. En ella se puede apreciar el gran trabajo de la actriz de Alcovendas copiando gestos y voz de Donatella. Desde que comenzó su relación con Javier Bardem, la vida sentimental de Penélope Cruz se ha estabilizado definitivamente. Woody Allen les reunió y la química entre ellos hizo el resto. Desde entonces no se han separado. Tanto Javier como Penélope han estado al lado el uno del otro todo el rato. Tanto en su aventura hollywoodiense como a su regreso a España. Ahora de nuevo están instalados en Madrid, junto a los dos hijos que tienen en común Leo y Luna. Tanto en su aventura hollywoodiense como a su regreso a España. El placer Lee